Gracias a Juan Galán, ahí teníamos su interpretación. Recuerdo buscarlo en redes sociales, tanto en diferentes plataformas también como YouTube y poder escuchar su música. Ahora tenemos al invitado del Laboratorio Suizo, el licenciado Ramírez, que nos va a estar comentando sobre un producto que usted de seguro se va a ver interesado, ya que nos va a aportar mucho beneficio. Buenos días, licenciado, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal a todos? Bendiciones. Cuéntenos, licenciado, ¿de qué vamos a estar hablando ahora? Dice que hoy quisiéramos platicar sobre una planta que nos ha regalado la Madre Naturaleza desde hace muchísimos años, que se llama Echinacea. En algunos momentos también se pronuncia Equinacea. Esta planta la vienen utilizando desde el año 1700, imagínense, los indios norteamericanos la utilizaban para curar heridas, cicatrizar heridas, inclusive curarse picaduras de serpientes y hasta para curar tumores bucales o algunas afecciones bucales. Entonces, si hacemos la cuenta desde aquel tiempo para acá, encontramos que son 320 años, porque desde ese tiempo se ha venido estudiando sus propiedades terapéuticas y todo. Ahora, lo que ha hecho, pues, Laboratorios Suizos es la vía oral de la Echinacea y se llama Echinacil. Y son dos presentaciones, una en tabletas y una en gotas. Perfecto. Entonces, ¿en qué momento nosotros, licenciado, podemos consumir o buscar consumir Echinacil? Bueno, en los momentos en que se necesita elevar las defensas del organismo, porque una de las propiedades importantes que se ha encontrado y se ha manejado muchísimo en la actualidad, es precisamente que eleva las defensas del organismo, especialmente sobre el área o la vía respiratoria. Sin embargo, tiene otras áreas, pero la más importante sería la de las vías respiratorias. Esto significa que, al aumentar las defensas del organismo en este sentido, retrasa o disminuye la frecuencia de afecciones de catarros, gripes, resfriados, y también disminuye la intensidad de los síntomas. Echinacil tabletas y Echinacil en gotas está elaborado con fórmula balanceada, precisamente, de la Echinacea para ser utilizado tanto en adultos como en niños. Licenciado, bueno, sabemos que estamos en un momento en que quizás también nos beneficie el estar elevando nuestras defensas, sabemos que estamos en una pandemia. ¿Esto nos puede ayudar, entonces, totalmente a elevar todas nuestras defensas? Sí, en general, sí. Y hay un caso muy especial. El Echinacil tabletas viene reforzado también con unas enzimas digestivas que se llaman bromelina y papaina, de las que creo ya hemos platicado acá en estas entrevistas. ¿Y por qué precisamente la bromelina y la papaina? Ya hemos dicho que el intestino es parte de la primera línea de defensa del organismo. Si el intestino está mal, pues encontramos que las defensas van a venir a disminuirse y obviamente a disminuir la capacidad de enfrentar las intoxicaciones de un medio totalmente tóxico que tenemos en la actualidad. Entonces, el intestino inflamado por causa del estrés y todos estos factores que estamos viviendo, pues hace de que no funcione bien y que lo que le llevamos a través de la alimentación no se digiera ni se absorba bien y por lo tanto disminuye las defensas. Entonces, con Echinacil tabletas estamos yendo sobre las defensas del organismo, mejorándolas por dos vías, una por la vía respiratoria y otra por la vía digestiva del intestino. Yo creo que es bastante importante, licenciado, que nosotros mantengamos arriba nuestras defensas. Sabemos que también a la hora de consumir productos quizás tienen muchos químicos, tienen muchos preservantes, entonces todo eso nos puede ir degastando nuestro sistema de digestión. Entonces, eso nos va a mantener protegidos para nosotros tener bien las defensas. Licenciado, ¿qué personas pueden consumir Echinacil? Bueno, como ya decía, las presentaciones de Echinacil, tanto en tabletas como en gotas, permiten inclusive la formulación pediátrica. Sin embargo, hay que hacer alusión a que el Echinacil tabletas, como yo le decía, viene reforzado con las enzimas digestivas promelina, papaina, más la Echinacea. En cambio, el Echinacil en gotas solamente es la Echinacea. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y en el caso de Echinacil tabletas también lo hace muy especial y con una diferencia importante sobre otros productos similares en el mercado, ya que le da la ventaja de reforzar la defensa del organismo por estas dos vías, la vía digestiva y la vía respiratoria. Ahora, en los niños podemos administrarlos desde los seis años en adelante, y así debe de ser, de seis años en adelante, con una dosis de cinco a diez gotas diluidas en un cuarto de agua durante dos semanas, de vaso de agua, perdón, durante dos semanas, luego descansar una semana, luego continuar dos semanas y así sucesivamente. Ahora, esto también depende de la administración pediátrica que el médico decida en su momento. Ahora, en Echinacil en tabletas podemos administrarlo una cada ocho horas durante las mismas dos semanas, descansamos una semana y luego nos vamos otras dos semanas y así sucesivamente para el fortalecimiento de las defensas del organismo y nuestro sistema inmune, que obviamente ahorita se encuentra atacado, se encuentra en acción, definitivamente, está en acción. Y qué mejor que hacerlo con algo natural. Echinacil tableta y Echinacil en gotas nos los ha regalado, como digo, insisto, la madre naturaleza. Licenciado, ¿y si yo quiero consumir Echinacil, necesito prescripción médica o lo puedo consumir bajo moderación siempre con las indicaciones que se mantiene en su correspondiente indicador? Sí, 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 sí. Es un producto de venta libre, sin embargo, pues, ante cualquier duda, consultar con su médico de cabecera. Ahora, es importante mencionar de que Echinacil, tanto en tabletas y en gotas, puede ser un coadyuvante, o lo es, perdón, lo es un coadyuvante terapéutico a otros fármacos que podría prescribir el médico, ya que aún así ayuda, por ejemplo, a mejorar la defensa del organismo y algunos de estos fármacos juntos pueden aumentar, pues, inclusive la efectividad terapéutica de los otros fármacos. Esto es sumamente importante. Es una decisión médica, por supuesto. Sin embargo, Echinacil en tabletas y en gotas, pues, lo encuentran en todas las farmacias y es un producto de venta libre. La verdad, licenciado, que el Laboratorio Suizo ha hecho una gran labor al darnos esa propiedad de la naturaleza. Como usted estaba comentando, es una planta que tiene más de 300 años de estudio, el cual ahora nos podemos ver beneficiados de todas esas propiedades. Claro, y no solamente se utiliza acá en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica, sino también en Europa. Se utiliza muchísimo en los cambios estacionales, por ejemplo. Lo utilizan dos o tres semanas antes, precisamente, para disminuir los síntomas o la intensidad de los síntomas de los refríos, catarros y todas estas afecciones alérgicas que se dan muchas veces por estos cambios estacionales. Y también unido, muchas veces, como ya explicaba, el médico puede administrarlo junto con un antibiótico en un momento determinado cuando él lo decide para fortalecer las defensas del organismo y mejorar la efectividad del antibiótico. Pero claro, esto es una decisión médica. Sin embargo, como puede ver usted, la Madre Naturaleza nos ha regalado estas plantas que pueden ser utilizadas por todos nosotros. Perfecto, licenciado. La verdad que bastante interesante y esa es la presentación, justamente la que estamos viendo en pantalla. Pero si usted también quiere saber más sobre los diferentes productos que nos está ofreciendo Laboratorio Suizo, ¿cómo los encontramos en redes sociales? En Facebook nos encuentran como Laboratorio Suizos El Salvador y en Instagram como Arroba Laus Suizos. Ahora, siempre dejamos un teléfono para que puedan llamarnos y poder conversar con su servidor, si así lo prefieren, para ampliar un poco la información. El teléfono es 25-00-5584. Se lo repito, 25-00-5584 con su servidor. Perfecto, ahí teníamos las redes sociales y el número de teléfono del licenciado para que usted pueda también conocer de los diferentes productos o si tiene alguna consulta, puede también hacer el contacto. Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. ¡Gracias!